Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Reign Aquí estamos un día más para como siempre daros la bienvenida a este humilde canal Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo Vale, pues oye, sigue lloviendo aquí en nuestra querida ciudad, ya lo podéis ver, pero desde aquí os mandamos toda la fuerza y todo lo bueno que se pueda mandar para todos vosotros Ya sabéis que lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito y que eso nos hace super felices Por el contrario, nosotros lo que prometemos es darlo todo para que esto salga lo mejor posible para la vida de la chica y el chico Y como siempre hacemos también al inicio de cada episodio, os cuento un poco de dónde venimos Y venimos de hacernos una super paja mental como la copa de un pino Bueno, si visteis el final del episodio de ayer, pues pudisteis daros cuenta de que ahora mismo lo que estamos viendo, ahí veis Que es aquella casa a la que teníamos que acceder porque había luz dentro Pero una vez que llegamos dentro, la niña se vio a sí misma en la cama, empezó a despertarla Y cuando ya casi, a la vez que se estaba despertando y que ya estaba recobrando el ser visible Vino otra vez el desconocido que teóricamente había quedado en jaulado dentro del circo Vino, apareció otra vez y no nos dejó que siguiésemos como despertando a la niña Entonces nos hicimos esa paja mental por la que creemos, por la que creo Que esta imagen que intenta hacerse visible es la niña intentando despertar de una enfermedad O intentando despertar de algo Y el desconocido que nos sigue, pues parece ser la muerte o parece ser esa enfermedad Que no nos quiere dejar que despertemos Vale, entonces después de hacernos esta super paja mental Pues vamos a darle a continuar Desde el último punto de control, claro que sí Y ya sabéis que estamos comenzando, acabamos el episodio número 6 Y estamos ahora mismo comenzando el episodio número 7 Que como os digo, pues a mí me ha roto totalmente la cadera Porque yo no me esperaba este desenlace de este episodio número 6 Y ahí como veis estamos en el capítulo 7, una ciudad desconocida Y no sé muy bien a dónde tenemos que ir Vale, la ciudad se ha transformado completamente Porque si os dais cuenta veníamos de ahí Precisamente del circo Vamos a ver si por aquí podemos ir a algún sitio Pero parece que no No, ojalá no podemos tirar por ahí Fijaros la importancia de la lluvia Aquí desaparecemos Vamos a intentar ir por aquí El mundo ya no era como el que conocía La ciudad que había conocido se había perdido Vamos a buscar Antes de avanzar A ver si por aquí tenemos alguna opción Pero no, no nos deja Menos mal que no nos deja suicidarnos Porque si no ya nos hubiésemos matado 20 veces Vale, yo creo que tenemos que ir por estas escaleras Por aquí sí que nos deja bajar La compañía de la chica Los gritos de las criaturas Todavía desaparecido Solo quedaba la lluvia Que ahora caía todavía con más fuerza Cayendo a borbotones sobre él Vale, vamos a subir por esta escalera O sea que ahora ha desaparecido todo lo que había Y nos encontramos en esta ciudad tan extraña Bueno, mira, tenemos aquí A parásitos Todas las criaturas habían sido encerradas Y aquí este perro ¿Pero dónde vamos por aquí, tío? ¿A quién pertenecía este mundo? Espera, espera, espera Venimos por el sitio correcto Pero no me quiero dejar de mirar Ninguna Ningún recodo No vaya a ser que nos perdamos alguna cosa Entonces Vamos a ver si podemos tirar por aquí ¿Veis como por aquí había alguna movida? Ah, pues va a ser que no Pues no ¡Ey! ¿Algo por aquí? No Nada, nada Íbamos por el sitio correcto Por aquí Vale, vamos a ver si por aquí No Vale, pues nada Aunque hemos dado una vueltecilla ¿Cómo pone las manos por delante? Porque está lloviendo Vamos a irnos por aquí No te apures No te apures No te apures Te vayas a cabrear Y vayas aquí ahora A romperlo todo Vale Estos pobres no se inmutan Y los perros Sí que se vuelven así Un poco más Sí que se vuelven un poco más agresivos Vale, pues nada No sé muy bien ¿Por qué vamos por aquí? ¿O hacia dónde vamos? Vamos a subir aquí arriba Pero aquí arriba Aparentemente no hay nada No, aquí no hay nada Y Por aquí no hay nada tampoco Así que vamos hacia arriba A ver qué nos encontramos Ay, coño Joder Qué torpe soy Pa' saltar, tío Qué torpe soy Pa' saltar Y pa' todo, tío Vamos a ver Ahí, coño Joder Qué torpeza la mía Vale Parece que llegamos A algún sitio Justo entonces Notó una presencia familiar La niña Era ella No había duda Coño, la niña Macho Menos mal Está bien, tío Supongo que estará huyendo Ahí se paró Ey, ey, ey Mira arriba Mira arriba Ey Ahí está Bueno, hombre Aquí está este tío Macho Este tío Es incansable Coño En este mundo de criaturas Solo el desconocido Se movía con libertad Vamos por aquí Corre Solo podía observar A la chica acosada Persiguida Observar Cómo desaparecía Coño ¿Qué hago? Tiro pa' acá Voy a tirar por aquí A ver Pero aquí hay algo No, no me deja No me deja No me deja Corre Corre, corre, corre 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 Tenemos que ayudar a la niña Ahí va Baja, baja, baja Baja, baja Bien, bien Escóndete, escóndete Escóndete Oye Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete 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 Bien, bueno Parece que lo tiene controlado ¿No? ¿O qué? Yo puedo Puedo bajar Aquí Vale, a ver Por aquí Vale, vale, vale Estamos llegando Ay Coño Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Ey Ey Vamos Corre Corre hacia arriba Corre Parecía Me perdió Me perdió Lo que decía Tío Parecía Que había Corre 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 Ven, ven Salta Salta Me vista A mí Artista A distancia A distancia entre ellos Aumentaba Un instante Se reducía Al siguiente Joder Pero bueno A ver si puedo Subir por aquí Vale Vamos a ir Vamos a ir En Buscabella ¿Ya no? Ay Ahí Ahí Vamos Corre Ahí Vale Venga No Tiene que ser Por aquí Para delante Vamos Sigamos Ey Corre, corre, corre La chica escapó Por debajo del techo El desconocido Se acercaba Cada vez más Estaba atrapada En el rincón Ahí Ahí está Ahí está Ah Fenómeno Fenómeno Espérate Todavía tenía Que guiar A la chica Pues tirar Tiramos 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 Un poco más allá Vamos 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 Ahí está Y ahora Bien 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 Corre 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 Niña A ese ritmo La alcanzaría Con toda seguridad Corre 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 Grande 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 Amigo Grande Ahí te vas a quedar Tú A bijotao El de la batuta Mira como rabia el tío Fuera de ahí Mientras el grito de la criatura Se perdía en la distancia Cuidado Dios mío Casi me caigo Vamos El chico Se dio cuenta lentamente Vamos Quizás este mundo Era el del desconocido Me tiro, no me tiro No me puedo tirar Espérate un momento Ay, bien Quizás este mundo era el del desconocido Vale ¿Y eso qué quiere decir? Uff No me mato porque Dios no quiere Vamos Niña, ven pa'cá Eh, ahí Hosti, pero eh ¿De dónde salió este? En ese caso Siempre volvería Nunca se cansarían Sus esfuerzos Por sepultarlos En la negrura Vamos, vamos Ponte aquí El chico debía Tenía que impedir Que alcanzara la chica Ahí va Aunque eso supusiera Ponerse en peligro Vamos por aquí Así que salió corriendo Hostia, que viene aquí Hacia la negrura Más oscura Ay, me maté Coño Coño Ay, Dios mío A ver dónde aparezco Ay, salta, tío Pero ¿por qué no saltas? Me cago en 10 Pero ¿por qué no salta ahora? Ay, coño Que me voy a dar al botón Ahí está Quieto, parado Quieto Sin un camino Para pasar Solo podía esperar Que llegara yo Ahí viene Ahí viene la niña Hostia, que cabrón Cómo viene a por mí, tío Vamos, vamos Vamos, niña Vamos Uy, chati ¿Qué haces ahí parada? Y ahí va Casi me trinca, eh Vale ¿Y ahora qué? Corre Corre Corre, que no se entera Corre, que este no se entera Tira para abajo Vámonos Que no vamos Entonces vieron algo Que no podían creer Luz Una luz acogedera En cierto modo Familiar Ahora, vámonos corriendo Y la Hostia, ¿ahora qué, tío? Tírame Tírame Esta La escalera, porfa Tírame Tírame la escalera Vamos, chica Que tú puedes Tírame la escalera, macho ¿Quieres tirar la escalera? Ahora, venga Ahora, venga Tírame la escalera Va Vamos arriba, 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 arriba No sé por qué el bicho no se mueve No me puede ver O por algo Por la luz Ah, que la luz La luz le Vamos Empujemos 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 Encima, encima Toma Bien Bien, coño, bien En la distancia Podían ver la luz Que había detenido Al desconocido Cuando la lluvia remitió Todo estuvo en calma Hostia, por fin Nos vamos a librar Y la calma Trajo luz suave Que bañaba todo lo que tocaba Con su resplandor Una ciudad desconocida Fin Hostia, que guay, tío Hemos acabado Con aquí Con el Fittipaldi Este O no habremos acabado Con el Fittipaldi ¿Has ganado un trofeo? Final del capítulo 7 Vale, pues tenemos El capítulo 7 Terminado Terminado Así que vamos a Por el mundo Que los rodeaba Parecía haber vuelto A la normalidad O sea que Aunque llueve Ah, ya está Pero no del todo Claro, estamos en la ciudad Otra vez En una ciudad En la ciudad Como nosotros la conocíamos El chico señaló algo La luz Era la luz Que habían visto antes Ay, coño Perdonarme Una pista solitaria En la lejanía Acordaron dirigirse A buscarla Claro que sí Venga, vamos Vamos Por aquí Capítulo 8 El fin de la noche Vamos, vamos Vamos, vamos Que parece que ahora Ya no tenemos a nadie Ah, coño Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Que este Este no habíamos acabado Con él Corre Corre, corre, corre Que la luz brillaba Entre los edificios Vamos, vamos, vamos No nos detengamos Que la liamos Coño, una planta Y todo La luz cayosa Abre los dos Vamos abajo No te entretengas Nada Los dos avanzaron Buscando un camino Una forma de alcanzar la luz Bueno, ya está aquí Este tío Otra vez Hostia, ¿ahora qué, tío? Vale Tenemos aquí Que no nos ve Vale, vale, vale Vamos a esperar Que se dé la vuelta Tranquilamente Y nos metemos Por aquí Ah, chate Venga, va Corre, corre, corre Corre, corre Ay, 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 ay Que nos trinca Ay, ay, que nos trinca ¿De aquí qué, tío? Me cago en la madre del gallo, tío Que está aquí otra vez Este tío ¿Y ahora qué? Ay, coño Se cayó Hostia, se cayó ¿Y ahora qué? Ahora tiramos para allá, ¿no? Ay, me caigo yo, tío Pero qué torpe soy, chaval ¿Cómo es posible, tío? De verdad Me pongo nervioso O yo no sé Ay Ahí va Venga Vamos, venga, va Que otra vez este es Este vuelve a aparecer otra vez Ya verás Tíramela Esto, tú Vamos, arriba Ya verás tú Como el tonto lava este Vuelve a aparecer Vale, pues corre Venga, vamos arriba Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer